De noche en la ciudad conquisto tu amistad Te invito a bailar, mi amor te llegará Dime si piensa en mí, sabes que estoy en ti Aún lejos de mí, mis besos están en ti ¿Dónde, dónde, dónde está mi amor? 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 Y baila sobre mí, y pienso solo en ti Mi amor te buscaré, donde quiera que estés Quiero verte mujer, tu cuerpo en mi piel Sentir todo tu amor, todo el amanecer ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está mi amor? 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 ¿Dónde, dónde, 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 Dime si piensas en mí, sabes que estoy en ti, aún lejos de mí, mis besos están en ti. ¿Dónde, dónde, dónde está mi amor? Todo el mundo con la mano arriba, soy el fin. ¿Dónde, dónde está mi amor?